Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni me gastaré dinero Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechar Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechar Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni me gastaré dinero Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni me gastaré dinero Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechar Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechar Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, es igual de una herencia Si dejo un tesoro no lo gozo yo, se apodera el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios, entonces no voy a la gloria de Dios Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mis manos, lo gasto en mujeres bebiendo y bailando Por eso el dinero que cae en mi pan Lo gasto en mujer, el mierda y bailando Por eso el dinero que cae en mi pan Lo gasto en mujer, el mierda y bailando Por eso el dinero que cae en mi pan Lo gasto en mujer, el mierda y bailando ¡Saldrín! ¡Dónde vos! ¡Ras un con y no caballo! ¡Eso es nuevecito de caja! ¡Gracias Miami! ¡Mierda que bachatica esa! ¡Me necesitarle caja Chayán esa! ¡Mierda que bachatica esa!